No ha podido ser. Los aficionados del club de fútbol fue en la brada llevaban tiempo soñando con que don Juan Carlos presidiera uno de sus partidos. Después de darle muchas vueltas, vieron en este 6 de septiembre la mejor fecha posible puesto que se jugaba en el municipio la Copa del Rey y además se cumplían 69 años de la primera vez que el emérito pisó suelo español. Han pasado casi siete décadas desde que el padre de Felipe VI se apease de un tren procedente de Lisboa en esta localidad madrileña y para los fuenlabreños conmemorar esta fecha invitando al rey Juan Carlos a un partido de fútbol era la mejor manera de homenajearle. Pero finalmente su sueño no se ha cumplido. Don Juan Carlos ha declinado asistir y ha dejado al club de fútbol fue en la brada profundamente apenados. El motivo que ha dado para no acudir tiene que ver con su compromisos. Así lo ha asegurado Álvaro de la Rosa, responsable de comunicación del Fuenlabrada, Aluc, no ha podido ser. Desde Zarzuela nos han dicho por teléfono que por motivos de agenda no puede acudir. Sabíamos que era muy complicado que el rey viniera a un partido de segunda B. Pero. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué dijeron a la Casa Real? Y, sobre todo. ¿Cuál fue la respuesta por parte de Zarzuela? Vimos que teníamos el partido de Copa. Solemos hacer reuniones en el club entre varios departamentos y el presidente fue quien nos contó este detalle de la historia de Fuenlabrada que no conocíamos en el departamento de comunicación. Aunque ya sea rey emérito la Copa surgió con él y la mejor idea era invitarle, explica este medio. Así nació esta iniciativa que quisieron plasmar en una misiva que envió el club el 22 de agosto al Palacio de la Zarzuela. En esta carta invitaban oficialmente al antiguo monarca, el motivo de nuestra misiva, y al mismo tiempo de nuestra osadía, es invitarle de nuevo a Fuenlabrada, donde encontrará los paisajes cambiados, pero la hospitalidad intacta. Una carta que agradecieron enormemente desde Zarzuela. Nos dijeron de forma muy amable desde Zarzuela por teléfono que era imposible. Se mostraron muy interesados por el equipo, agradecieron mucho la carta y les emplazamos a la final de la Copa del Rey ya para 2022, bromea de la rosa. El responsable de comunicación confiesa también que desde Zarzuela se interesaron tanto por el equipo que incluso hicieron preguntas más deportivas, la persona que nos llamó nos preguntó por los fichajes, por la actualidad del equipo y por cuáles eran nuestros objetivos e inquietudes. A pesar de todo, esta negativa no ha provocado en el club ningún malestar. Sabíamos la dificultad. Era una ilusión que teníamos, agradecemos el hecho de que nos llamen para contestarnos aunque nos digan que no es posible, comenta Álvaro. Don Juan Carlos puede que aún no sepa lo que se perdió anoche. Ovación por parte de los Quiricos, esa afición que apoya a su equipo, y un exquisito trato por parte del club. Para esta ocasión le pensábamos preparar una invitación al palco. Tenemos un palco muy confortable y muy cuidado. El catering sería el mismo de siempre más lo que me dijeran de Casa Real. Pese a ello, el club no se rinde, ojalá un día lleguemos al final de la copa y no tengamos que invitarle, sino que venga él directamente. En el departamento de comunicación. Aunque ya sea rey emérito la copa surgió con él y la mejor idea era invitarle, explica este medio. Así nació esta iniciativa que quisieron plasmar en una misiva que envió el club el 22 de agosto al Palacio de la Zarzuela. En esta carta invitaban oficialmente al antiguo monarca, el motivo de nuestra misiva, y al mismo tiempo de nuestra osadía, es invitarle de nuevo a Fuenlabrada, donde encontrará los paisajes cambiados, pero la Hospital Labreños conmemorar esta fecha invitando al rey Juan Carlos a un partido de fútbol era la mejor manera de homenajearle. Pero finalmente su sueño no se ha cumplido. Don Juan Carlos ha declinado asistir y ha dejado al club de fútbol Fuenlabrada profundamente apenados. El motivo que ha dado para no acudir tiene que ver con su compromisos. Así lo ha asegurado Álvaro de la Rosa, responsable de comunicación del Fuenlabrada, Aluc, no ha podido ser. Desde Zarzuela nos han dicho por idad intacta. Una carta que agradecieron enormemente desde Zarzuela. Nos dijeron de forma muy amable desde Zarzuela por teléfono que era imposible. Se mostraron muy interesados por el equipo, agradecieron mucho la carta y les emplazamos a la final de la Copa del Rey ya para 2022, bromea de la Rosa. El responsable de comunicación confiesa también que desde Zarzuela se interesaron tanto por el equipo que incluso hicieron preguntas más deportivas. Por teléfono que por motivos de agenda no puede acudir. Sabíamos que era muy complicado que el Rey viniera a un partido de segunda B. Pero. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué dijeron a la Casa Real, y, sobre todo. ¿Cuál fue la respuesta por parte de Zarzuela? Vimos que teníamos el partido de Copa. Solemos hacer reuniones en el club entre varios departamentos y el presidente fue quien nos contó este detalle de la historia de Fuenlabrada que no conocíamos, no ha podido ser. Los aficionados del club de fútbol Fuenlabrada llevaban tiempo soñando con que don Juan Carlos presidiera uno de sus partidos. Después de darle muchas vueltas, vieron en este 6 de septiembre la mejor fecha posible puesto que se jugaba en el municipio la Copa del Rey y además se cumplían 69 años de la primera vez que el emérito pisó suelo español. Han pasado casi siete décadas desde que el padre de Felipe VI se apease de un tren procedente de Lisboa en esta localidad madrileña y para los Fuenlabrada.